Pentecostés Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ventecostés, día de fiesta. Ventecostés, día de gozo. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. A ver todos, todos. Ventecostés, día de fiesta. Ventecostés, día de gozo. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Aleluya, 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 al Espíritu de Dios. Aleluya, 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 al Espíritu de Dios. Ventecostés, día de fiesta. Ventecostés, día de gozo. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ventecostés, día de fiesta. Ventecostés, día de fiesta. Ventecostés, día de gozo. Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ventecostés, día de fiesta. 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 V Compartir con alegría, con gozo, con entusiasmo esta novena de Pentecostés. ¿Esta novena de cuántos días? De 10 días. 10 días. Lo que pasa es que también, así como vieron ustedes que la cuarentena de 14 días. Dicen que tienen que hacer la cuarentena de 14 días. Ay, pero nosotros estamos en cuarentena de 60 días. Entonces nosotros vimos, a ver, entonces una novena de 10 días. Y bueno, así es. Bueno, muy bien, vamos a presentarnos entonces, ¿sí? ¿Qué te parece? Preséntese, señor. Bueno, gracias a Dios, gracias por esta invitación de poder compartir. Yo soy Chiquito Villalba. Peti López. Bueno, yo soy Peti López. Bueno, en realidad soy Liliana Elizabeth López, porque si no, si buscan de por ahí, no van a encontrar una Peti López, sino en el Face. Somos casados, tenemos cinco hermosos hijos, cuatro nietos hermosos también. Y que bueno, gracias a Dios estamos así compartiendo y hemos conocido al Señor hace muchísimos años a través de esta corriente de gracia que es la renovación carismática. Y queremos darle gracias también al equipo coordinador diocesano de la renovación de acá de Formosa por permitirnos compartir esta novena que vamos a llevar adelante a partir de hoy, hasta el próximo sábado 30. Así que gracias a todo el equipo coordinador que nos da esta posibilidad y que están orando firmemente también. Y a tantos hermanos que en diferentes lugares del país también que están orando y muy entusiasmados con esta posibilidad de poder compartir esta novena. ¿Y qué te parece si oramos un ratito? Y sería bueno que le invitemos a las personas que estén mirando para que si pueden ahí desde su casa ponerse tranquilos, sentarse o si quieren acostarse, como mejor le parezca. Y poder escuchar esta oración y poder disfrutar realmente de este momento de la presencia del Señor. Así nos vamos preparando despacito, despacito para Pentecostés. Y qué lindo porque acá en Formosa por lo menos que está lloviendo, hasta hace un ratito estaba lloviendo. Y ahí ves así cuando llueve ya hay dificultad que no, que no nos vamos a ir a, si teníamos que ir a la parroquia o a la capilla. Pero sin embargo el Señor viene a nuestra casa. Ahora tenemos de la comodidad de nuestra casa, ¿qué más queremos? Y lo positivo también de esta cuarentena, de esta pandemia, ¿cuál es? Que nada ataja la gracia de Dios y se puede difundir por el Facebook, por el Instagram, por donde sea el Señor se derrama y se hace y se da a conocer. Así que todo lo feo que podamos ver realmente se convierte en algo bueno y lindo. Y entonces cantamos al Espíritu Santo y le decimos que tu Espíritu Santo que es un viento Señor nos acuda la vida hasta la conversión nos arranque de cuajo este yo pecador aragan y miedoso, egoísta Señor Ven Espíritu Santo, ven tu pueblo está en oración María está con nosotros y no podés faltar vos Ven Espíritu Santo, ven y anima nuestra reunión queremos hallar el modo de vivir la comunión de vivir la comunión que tu Espíritu Santo que es un fuego Señor nos alumbre por dentro, nos encienda en su ardor y nos lance a la calle testimonio de amor como buena noticia, profecía y canción Ven Espíritu Santo, ven tu pueblo está en oración María está con nosotros y no podés faltar vos Ven Espíritu Santo, ven y anima nuestra reunión queremos hallar el modo de vivir la comunión de vivir la comunión Ven Espíritu Santo, ven tu pueblo está en oración tu pueblo está en oración María está con nosotros y no podés faltar vos y no podés faltar vos Sí Señor, ven Espíritu Santo, ven y anima nuestra reunión queremos hallar el modo de vivir la comunión En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo queremos desde este momento ponernos en tu presencia Señor, queremos realmente que desde este momento abrir nuestro corazón y nuestra mente para que vos despacito vayas ocupando esos lugares que quizás todavía no ocupaste o quizás nunca lo llegaste a ocupar o quizás porque no te dejamos Señor que vengas, que vengas y que comience en esta tarde en esta noche a ocupar esos lugares a iluminar nuestra mente y nuestro corazón Señor Por eso te decimos todos juntos a una sola voz Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor Amén Ven Señor Sigue llenando nuestro corazón Sigue llenando nuestra mente todo nuestro ser Te damos permiso Señor y te abrimos nuestra casa nuestro hogar para que vengas en esta tarde Ven Espíritu Santo a tocar cada uno de los lugares de nuestra casa de nuestro hogar a cada una de las personas que están aquí habitando a lo mejor en este momento no se encuentran pero Señor para vos nada es imposible no existe en distancia te pedimos Espíritu Santo ven y llena llena a todas las personas nuestros familiares todos los que están viviendo acá con nosotros ven Santo Espíritu bautizanos bautizanos úngenos y prepáranos para lo que quieres hacer en este día y a través de nosotros todos estos días Señor bendito y alabado sea Señor bendito y alabado sea te alabamos te damos gracias te glorificamos gracias Señor invitamos a la esposa del Espíritu Santo que no puede estar ausente en este momento y la invitamos a ella y decimos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima sin pecado concebida muy bien Peti bueno aquí estamos podemos comenzar nomás podés comenzar bueno chiquito muy bien este qué lindo una alegría inmensa poder compartir con todos ustedes mis hermanos que están ahí detrás de de los celulares de la computadora cada uno de estas redes sociales que en este tiempo nos han empujado prácticamente y es otra manera de poder llevar adelante la palabra de Dios y bueno entonces nosotros estábamos viendo orando así como decíamos al principio gracias al equipo coordinador también por permitirnos esta oportunidad y lo que nosotros queremos compartir con todos ustedes en estos días es qué es Pentecostés hoy vamos a ver un poquito qué es Pentecostés qué son los frutos del Espíritu Santo porque de alguna manera u otra lo que queremos es ver desmenuzar y compartir con todos cuáles son los frutos del Espíritu Santo que ya lo vamos a ir viendo entonces primero de todo vamos a ver qué es Pentecostés para situarnos cierto porque quizás lo tenemos en el recuerdo o quizás bueno una celebración más de la del calendario litúrgico un domingo más de ir a misa y quizás mucho ni siquiera entendemos o a lo mejor estamos en el grupo de oración y bueno sabemos que es Pentecostés pero no sabemos aún aplicar en nuestras vidas porque todo lo que el Señor hizo y sigue haciendo es para nosotros Él vino vivió murió resucitó para nosotros y envió su Espíritu Santo para nosotros entonces Pentecostés es una festividad que se hace tanto en Iglesia Católica como en Iglesia Judía así es así es tal cual es decir Pentecostés justamente está para los judíos y también para los cristianos para los judíos el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley de Moisés a Moisés en el monte Sinaí 50 días después del éxodo y por su parte para los cristianos es la conmemoración de la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles que marca para algunos alguna línea hay como dos líneas también dentro de los biblistas y todo eso es para una línea es que marca a partir de ahí el nacimiento de la Iglesia y para otros es que nace del costado abierto del Señor bueno sería Pentecostés para esa línea el envío ¿no? el envío de los apóstoles a poder contar y a poder testimoniar lo que vino a ser Jesús en sus vidas ¿no? y nosotros tendríamos que recordar que quizás muchos no sabemos chiquito de que ese día de Pentecostés apareció el Espíritu Santo así como algo nuevo pero también nosotros tenemos que estar siempre y saber en nuestra mente y en nuestro corazón de que la Santísima Trinidad existió desde siempre desde toda la eternidad ¿no es cierto? así es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que son tres personas distintas pero un solo Dios o sea un solo sentir y eso a mí me costaba entender hasta que una hija me hizo entender fíjense ustedes una hija una de no la que está acá la más grande ¿no? porque queremos contarles también que una de nuestras hijas está acá ayudándonos y una de ellas me 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 explicó me dice así mamá es la Santísima Trinidad porque ella había leído un libro de San Patricio y San Patricio se había ido a Escocia ¿no? a evangelizar y le había explicado cómo es la Santísima Trinidad que es como el trébol de tres hojas ¿eh? un solo tallo un solo tallito pero tres hojitas y no dejaban de pertenecer al mismo tallo por más que eran diferentes ¿no es cierto? y acá también la Santísima Trinidad son tres personas distintas pero un solo uno solo a la vez eran porque tienen un solo sentir y entonces yo estaba mirando ¿no? para acordarme en la Biblia ya en los inicios antes de que Dios creara todo en el mundo ya el Espíritu Santo revoloteaba sobre la tierra ¿no? sobre el caos dice que era nuestro planeta y seguramente que el universo era todo un caos en ese tiempo hace miles y millones de años y él revoloteaba sobre esta tierra que era un caos y ahí fue dándole forma y dándole espíritu realmente a a lo que es este mundo a lo que es este planeta entonces desde un principio desde toda la eternidad ya teníamos al Espíritu Santo lo que pasa es que después también sabemos que como Dios creó al hombre y a la mujer ¿no? en algunas partes dice creó al hombre y a la mujer en otras partes dice que le sacó del costado bueno pero eso hay que discutirlo en otro en otro momento ¿cómo creó Dios al hombre y a la mujer? ¿y qué le hizo al hombre y a la mujer cuando lo creó? le sopló le dio Espíritu Santo ¿vieron la diferencia? a ningún otro ser sobre el planeta le dio sino que al hombre y a la mujer sopló sobre ellos y les dio su Espíritu Santo entonces todas las tardes Dios paseaba con ellos en el jardín del Edén hasta que vino el pecado hasta que ellos rompieron su relación con Dios desde desde ese momento es que entonces en el Antiguo Testamento o sea los primeros hebreos ¿no? entonces se dieron cuenta ustedes que había solamente ¿qué cosa? había solamente se elegía una persona o dos personas o tres personas que pudieran tener el Espíritu de Dios en ello y que pudiera guiar a su pueblo como Moisés como Josué como todos esos grandes profetas que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento o sea que no todo podían tener o podían recibir al Espíritu Santo eran gentes elegidas eran gentes elegidas muy especiales diríamos ¿no? para porque el Señor a pesar de todo nunca nunca se olvidó de nosotros siempre estuvo ahí cerca queriendo comunicarnos su amor así es y eso lo leemos justamente en Joel en Joel porque entonces vemos que la celebración del Espíritu Santo de Pentecostés en la liturgia nuestra católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad y en el profeta Joel ya decía él justamente y lo vamos a leer Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne sus hijos y sus hijas profetizarán los ancianos soñarán sueños los jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días palabra de Dios ya vamos Señor ahí tenemos un claro ejemplo ahí ya un amplio anuncio sí ya estaba anunciando de que el espíritu de Dios sería derramado sobre todo aquellos que quisieran el espíritu de Dios entonces nosotros hoy aquí queremos con Chiquito por supuesto ayudar y invitarles a ustedes si ustedes quieren al Espíritu Santo si ustedes a ustedes les gustaría tener en su en su vida al Espíritu Santo pero por lo menos acá en Formosa ¿no? acá en Formosa y en Argentina creo todos los argentinos somos bautizados desde chiquitos la mayoría la mayoría la mayoría bueno pero la más del del 90% ya se bautizan cuando son chiquitos aunque después no vayan a misa no importa así que desde ese momento de bautismo cada uno de nosotros ya tenemos Espíritu Santo en nuestra vida no es que ahora va a ser la maravilla de que tengan Espíritu Santo o que tengamos o que se derrame el Espíritu Santo en nuestras vidas es como que le vamos a permitir en estos días al Señor con su plumero de amor que empiece a sacar todas las telas de araña a desempolvar todo lo que quizás tenemos guardado ¿sí? con esta canción cantamos nuevamente y vemos lo que justamente el profeta Joel decía por todo el mundo el Espíritu de Dios se mueve por todo el mundo como Joel profetizó por todo el mundo hay una gran revelación de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar otra vez por todo el mundo el Espíritu de Dios se mueve por todo el mundo por todo el mundo como Joel profetizó por todo el mundo hay una gran revelación de la gloria de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar la celebración la celebración de Pentecostés también en la Biblia vemos concretamente que habla de Pentecostés en el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles ahí ya se se menciona bien bien claramente el episodio dedicado a narrar el momento en que los apóstoles junto con María que estaban reunidos iban a recibir los dones del Espíritu Santo después de la ascensión de nuestro Señor así que entonces es un momento también para que nosotros podamos ver y leer después en un ratito Hechos de los Apóstoles porque hay veces lo leemos y lo leemos muchas veces pero no lo vamos degustando un poco no nos vamos haciendo partícipes activos nosotros de ese Pentecostés porque a lo mejor también así como decía recién Peti en el bautismo y bueno nos bautizamos y nos confirmamos y ya está como una vez nos casamos y bueno y listo ya está ya cumplimos es un cumplimiento cumplo y miento bueno lo que nosotros queremos justamente es ver para que a través de estos días podamos permitirle al Señor de señores que entre a nuestras vidas nuevamente y que vaya limpiando y desempolvando todo y que podamos vivir y experimentar si ya lo experimentamos alguna vez lo volvamos a experimentar este Pentecostés en nuestra vida y si nunca lo experimentamos que le permitamos la oportunidad exacto claro y esto me hacía acordar cuando Chiquito hablaba de Pentecostés de esa mañana hermosa de Pentecostés me hace acordar de que el Señor quiere realmente limpiar renovar restaurar toda toda su creación y así como en la antigüedad o sea con Adán y Eva nosotros rompimos digo nosotros no la culpa fue de Eva y Adán pero bueno allá en la antigüedad cuando Adán y Eva o Eva y Adán rompieron relación con Dios rompieron esa relación y ellos ya no pudieron comunicar más con Dios como lo hacían como lo hacían antes porque ya se escondían porque ya tenían recelo porque ya claro así como nos pasa nosotros que cuando tenemos diríamos no sé si entienden cola de paja entonces o la cola sucia por ahí nos nos escondemos y no queremos mucho acercarnos a las personas que creemos nosotros que pueden sacarnos a develar nuestra verdadera personalidad ¿no? pero ellos estaban tan equivocados y tan errados en eso también ¿no? y esto continuó por siglos por miles de años continuó siendo así en el en el en el mundo y en el pueblo de Dios continuó siendo así porque acuérdense que después quisieron ¿qué quisieron hacer los hombres? ¿qué quisieron? ¿qué quisieron hacer? ¿y qué quisieron hacer? a ver usted allá del otro lado ¿qué será? a ver ¿por qué pecamos? por orgulloso por querer parecernos a Dios por creer que nosotros solos podemos y todo eso y ¿qué pasó también cuando se descompuso más todavía el mundo en Babel ¿te acordás chiquito? en la torre de Babel ahí ¿qué pasó? se descompuso todo porque ellos quisieron nuevamente parecerse a Dios quisieron construir una torre inmensa para supuestamente llegar hasta el cielo y creerse y que todo el mundo hable bien de ellos y ahí confundieron dice en la Biblia Dios confundió los idiomas ¿no? como que vino Dios ese Dios que en el Antiguo Testamento era tan malo parece pero yo creo que realmente lo que pasó fue que cada uno quería tomarse la autoría de esa torre ¿no? la soberbia y la soberbia nuevamente desunió a todos los hombres cada uno por su lado cada uno con su clan y el más poderoso dominaba al más débil y así fueron armándose los clanes ¿no? entonces vemos que vamos arrastrando y arrastrando y lo que el Señor lo que lo único que Él quiere hacer es en este tiempo desde que Jesús vino vivió murió resucitó fue al cielo y mandó el Espíritu Santo para cada uno de nosotros lo único que quiere hacer realmente es restaurar nuestras vidas quiere limpiarnos y lavarnos me hace acordar a que nuestro queridísimo Padre Filipí nos decía siempre cuando nosotros nos saludábamos decía que Dios te bendiga Padre que Dios te bendiga y Él nos decía una frasecita muy interesante y que yo me deje bendecir porque justamente eso es así Dios quiere bendecirnos Dios quiere darnos su Espíritu Santo Dios quiere regalarnos el Espíritu Santo ahora está en nosotros si queremos nosotros recibir ese Espíritu Santo quisiera entonces ahora compartir justamente lo que sucedió en Pentecostés en Hecho de los Apóstoles capítulo 2 verso 1 al 4 que muchos ya lo sabrán de memoria y todo eso pero como la palabra de Dios es viva y eficaz penetrante como espada de dos filos entonces permitámosle en esta tarde que la palabra el Señor penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón a partir de hoy nuevamente y dice así en Hecho de los Apóstoles al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar de repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse palabra de Dios te damos gracias Señor se llenaron todos de Espíritu Santo que bueno no es solamente un grupito así selecto como ocurría en el Antiguo Testamento que eran algunos elegidos que dijiste vos bueno era un grupo selecto ahora ahora en este Pentecostés a partir de ahora todos los que querían todos los que quieren todos los que queremos podemos ser llenos del Espíritu Santo y si y vemos que si recordamos ¿no? si seguimos leyendo hechos y dice ahí que que salió ¿quién salió a hablar? Pedro Pedro el que le había negado al Señor tres veces por miedo a una mujer con esto yo no estoy siendo machista ¿no? pero ubiquémonos en el tiempo aquel en que realmente la mujer no tenía ningún tipo de valor y se entonces que le acuse una mujer a un hombre no tenía ningún valor no podía ser acusado por una mujer entonces y sin embargo él fue acusado por una mujer y él lo negó al Señor ¿eh? y dijo no yo ni lo conozco ¿quién es ese? dijo él y él fue el primerito que salió y habló y en ese y también todo lo que estaban en Jerusalén eran gente que vinieron a festejar justamente Pentecostés de los judíos por eso había mucha gente en Jerusalén y cuando salió Pedro a hablar que también continúa diciendo cada uno de los que estaban ahí que eran muchas personas de distintos países y de distintos idiomas medos persas todo eso dice la palabra le entendían es como que le estuvieran hablando en su propio idioma como que hoy en día bueno alguien habla en inglés te pones acá los auriculares y estás escuchando en tu propio idioma lo que está diciendo esa persona entonces que hizo el señor esa mañana de Pentecostés chiquito justamente justamente él hablando pero lleno del Espíritu Santo esa es la pequeña y pequeño gran detalle ahora ese Pedro ese Pedro que anteriormente lo había negado porque tenía bueno el impulso humano pero ahora cambió la situación de Pedro Pedro tenía había sido ungido por el Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo fue y le incluso más todavía les decía ustedes fueron los que le mataron ustedes fueron los que le crucificaron ahí sin ningún tipo de temor ese mismo Pedro que había negado pero sin embargo ahora con el poder del Espíritu Santo un pequeño detalle que muchas veces nosotros hablamos hablamos y hablamos pero no hablamos llenos del Espíritu Santo ahora si estamos llenos del Espíritu Santo cambia la cosa en tres minutos convirtió tres mil personas y nosotros a veces con tres mil discursos no convertimos ni a tres a nadie entonces la valentía de Pedro no venía ni de su de su carne ni de su convencimiento seguramente sino que porque el Señor le estaba dando y le estaba manifestando y realmente ellos se dejaron llenar de su Espíritu al extremo porque para poder realmente hablar en un idioma que uno no conoce y que lo otro le entienda era una manifestación muy grande de la presencia de Dios de su Espíritu Santo de ese mismo Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos hoy en nuestros corazones pero lo que quería hacerle un paralelo es de que en ese día de Pentecostés vino Dios y nos dejó lo de antes tirado allá como podemos hacer nosotros quizás y bueno listo esto lo guardamos lo escondemos acá y ya está y pensamos que eso ya no va a volver a salir o no va a volver a hacernos daño no el Señor ese día vino y restauró lo que pasó en Babel allá se separaron las lenguas se separaron los hombres y el más fuerte dominaba al mal débil hoy acá vino restauró se entendía y es como que hablaban un solo idioma todo así de esa misma manera también el Señor quiere hoy mañana pasado cuando nosotros podamos tener y las ganas o el Señor vaya sanando nuestros miedos y la falsa imagen de Dios y todo eso y podamos ir abriéndole un poquito más el corazón al Señor y diciéndole te dejo Señor que tu espíritu actúe en mí seguramente también él va a ir restaurando y sanando todas esas cosas que va pasando en nuestras vidas y que van dejando marca huellas y heridas y no se trata de hacer esfuerzo se trata de abandonarnos abandonarnos en los brazos del Señor no se trata de estar ahí haciendo bueno cumpliendo un montón de leyes y leyes atado a leyes o tenés que hacer tal cosa para no 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 simplemente tenés que abandonarte abandonarte en los brazos del Señor muy bien ahora vamos a una otra partecita para tratar de también compartir porque lo que queremos es justamente en estos días ver a través de los frutos del Espíritu Santo El fruto del Espíritu es amor gozo, paz, tolerancia benignidad y bondad fe, mansedumbre y templanza a ver si si alguno se acuerda y si no lo va aprendiendo ahora a esta canción El fruto del Espíritu es amor gozo, paz, tolerancia benignidad y bondad fe, mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay ley amor, gozo, paz, tolerancia benignidad y bondad fe, mansedumbre fe, mansedumbre y templanza otra vez el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, tolerancia benignidad y bondad fe, mansedumbre y templanza que bueno vamos a hacer árboles vamos a hacer árboles ay si vamos a ver yo creo que la mejor ejemplo de vida quien sería de llenarse del Espíritu Santo yo creo que San Francisco no a ver a la Virgen María claro la Virgen María yo creía que ya estábamos hablando en estos tiempos ya de ahora bueno pero ya más adelante como que estos tiempos es estos tiempos de María Santísima se llenó del Espíritu Santo y hasta dio a luz al Hijo de Dios se encarnó ella o sea Dios le puso su espíritu pero tomó la carne de María Santísima para tener un hijo humano ¿no? humano pero Dios a la vez vamos a ver entonces que son los frutos del Espíritu Santo según el catecismo de la Iglesia Católica dice que los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna la tradición de la Iglesia enumeran más o menos 12 y nosotros podemos ver caridad gozo paz paciencia longanimidad bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia y castidad los frutos del Espíritu son virtudes que se manifiestan en todos aquellos que tienen el Espíritu Santo por eso justamente son frutos y bueno Peti quiere compartir algo porque justamente uno como cristiano como cristiano que somos nos deben dicen la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 verso 16 que por su fruto los conocerán si nosotros somos buen árbol vamos a dar buenos frutos si estamos llenos del Espíritu Santo vamos a poder dar esos frutos del Espíritu Santo que recién decíamos en la canción el fruto del Espíritu es amor gozo paz tolerancia benignidad mansedumbre templanza todo esos frutos a ver Peti bueno sí y quería también contarles de que realmente estas manifestaciones de los frutos del Espíritu es lo que nos lleva a la santidad es lo que nos lleva a la santidad porque muchas veces y todo este tiempo qué sé yo cuántos años una renovación casi siempre nosotros le ponemos hincapié a los carismas vieron que nosotros queremos ser famosos muchas veces y es la parte humana que nos queda pero y entonces queremos esos carismas extraordinarios sobre todo los extraordinarios los extraordinarios no queremos eso ir a rezar el rosario escondidito nada que ver entonces esto estos frutos son los que nos van a ayudar justamente a tener estos carismas porque yo me acuerdo un testimonio voy a contar cuando yo quería cuando yo quería demasiado hablar en público entonces nunca nadie me daba la oportunidad de hablar en público y yo quería porque yo también quería ser famosa pues como los predicadores esos que venían de de Buenos Aires y bueno todo ello yo los veía allá lejos alto santo todo eso ya uno de estos una de estas noches Petty va a contar el testimonio va a contar su testimonio porque Petty hace miles de años muchos años conoció al señor a través de esta corriente de gracia así que una de estas noches le vamos a pedir y le cuento y bueno entonces yo quería también así qué sé yo poder hablar como hablaban ellos de la palabra todo eso y me acuerdo que una vez la verdad que nuestro servidor era muy bueno muy santo y siempre nos daba participación a todos entonces me sabe Petty qué interpretaste vos de la palabra y yo no interpreté nada porque la verdad era cero 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 qué es lo que le podía decir la palabra no es cierto entonces ay me hizo pasar tanta vergüenza realmente que después de un tiempo le pedí al señor le pedí al señor que realmente me diera la suficiente humildad y que yo le ofrecía hacer los trabajos aquellos escondiditos no lo que estuviera al frente eso le ofrecía al señor le dije señor realmente pasé vergüenza me dolió así que yo de ahora en más voy a hacer los trabajos y las cosas para vos más escondidas que puedan ser así como la virgen María entonces no van a creer que después de eso a pesar de que no soy famosa todavía pero puedo dar gracias a Dios que puedo leer la palabra y muchas veces que el señor hable a mi corazón entonces justamente tenemos que pedirle primero los frutos al señor los frutos para que después se puedan manifestar los carismas en nosotros y como chiquito estaba hablando de los frutos y bueno y de que somos como un árbol y según eso vamos a dar también fruto nosotros nosotros preparamos aquí un árbol que están llenos de frutos y en el medio está el espíritu santo no le puedo preguntar no están viendo ustedes de por ahí pueden hacer un así me gusta o algo si están viendo el árbol y si están viendo a la paloma que representa el espíritu santo y si están viendo cada una de las frutitas a ver háganlo así los deditos si están viendo dice que sí bueno que están viendo eso y lo que nos gustaría a nosotros con chiquito es que ustedes elijan en esta noche una de las frutas a ver le decimos qué fruta están ahí le decimos las frutas no sé pero yo creo que está clarito lo dibujó chiquito si está feo lo dibujó chiquito si está lindo lo dibujé yo hay una 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 ananá o piña hay una manzana eso ah vieron una manzana una pera una mandarina una sandía un limón una uva una banana y una frutilla entonces ustedes elijan no por lo que les guste la fruta a ustedes sino que elijan pídanle al señor y que le muestre en su cabecita que así una fruta y elijan esa fruta entonces al final al final del sábado de la novena claro el sábado 30 el sábado 30 vamos a a sacar los frutitos eso y les vamos a mostrar a qué fruto del espíritu corresponde y para que ustedes entonces puedan en todo este año hasta el próximo pentecostés ejercitar ese fruto en su vida porque así como nuestro cuerpo para estar bien musculoso fuerte sano y todo eso tenemos que ejercitar bueno esto también necesita que pidamos en todo momento el auxilio del espíritu santo y en la oportunidad que se nos presenta ahí ponemos nuestro fruto para que se manifieste y no hay que confundir tampoco estos frutos con valores humanos así simples no estos frutos como leíamos y leemos en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 anoten y fíjense después Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 en cambio el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas justamente cada uno de estos frutos entonces estas frutas vamos a elegir hoy vamos a tener guardadito para que entonces el último día porque en oración le estamos pidiendo al señor en oración hicimos también esto y para pedirle al señor a ver cuál será el fruto del espíritu santo que yo tengo que ejercitar que tengo que promover que tengo que pedirle al señor que me dé la fuerza también para poner en práctica para que eso se me note se me note que tengo al espíritu santo porque sobre todas las cosas eso es lo que debemos tener es decir que se nos tiene que notar a nosotros así como se le notaba a la virgen maría así como se le notaba a los santos así como se le notaba en estos tiempos a juan pablo segundo así como se le nota a cuánta gente díganme si no es así que hay veces hay personas hay personas que da gusto hablar uno busca la manera de ir a hablar con esa persona porque realmente te transmite paz te transmite esa tranquilidad confianza confianza fuerza y hay otras personas que nos da gusto esas son las que tienen malas ondas nos da gusto hablar entonces fíjense como el espíritu santo los frutos del espíritu se notan se notan cuando tenés y se notan también cuando no lo tenés así que entonces vamos una vez más con esta canción para que porque hay veces así a través de las canciones se nos van grabando más todavía el fruto del espíritu es amor gozo paz tolerancia benignidad y bondad fe mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay ley amor gozo paz tolerancia benignidad y bondad fe mansedumbre templanza así sí decime queremos también tener justamente un lema un lema que nos vaya también llevando adelante durante todas estas noches que todos estos frutos están interconectados entre sí no hay que uno va para allá y otro va para allá ¿no? ¿no te parece? sí claro es que de por ahí este mismo fruto a lo mejor suponte bola paz ya empieza a dar otro fruto ya se conecta con el gozo a lo mejor como tenemos paz ya tenemos gozo también y como tenemos paz ya tenemos amor y como tenemos paz quizás ya tenemos paciencia también ¿no? así es entonces van a medida que va uno va tratando de que este este fruto que tenemos quizás tenemos varios frutos en nuestras vidas quizás tenemos uno solo pero ayudemos también nosotros a que todos los días no es que hay que hacer el esfuerzo ¿saben qué? el 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 secretito de por ahí es de que nosotros dejemos que el Señor haga en nosotros dejemos que el todas las mañanas cuando nos levantemos que el obre en nosotros demos permiso al Señor para que el sea el que obre en nuestro corazón en nuestra mente en todo momento tenerlo presente en nuestra mente al Señor porque el no va a venir a violentarnos el no va a venir a decirte bueno chiquito vos tenés que tener los frutos del espíritu la paz te toca y dale que te dale no jamás entonces si nosotros le damos la oportunidad al Señor Él va a hacer lo demás si si vos que estás ahí bueno le decís ay Señor yo necesito sinceramente paz y y tratás de abandonarte en sus brazos entonces ahí va a empezar ese fruto el espíritu va a empezar a a salirse de las telas araña que le tiene enredado ahí y no puede obrar no porque nosotros de por ahí ya le enredamos todo con telaraña a nuestro espíritu santo no lo tenemos tan escondidito hay veces que no se nota para nada bueno muy bien ahora queremos en esta parte final ya porque ya casi pasa la hora queremos hacer un momento de oración vamos a pedirle al espíritu santo que venga y también que nos acompañe porque va a quedar como una tarea así como decía Petty recién una tarea mañana vamos a comenzar con uno de los frutos del espíritu que es el amor pero entonces desde hoy desde que termina a la noche cuando te vas a tu cama cuando estás allí mañana a la mañana mañana al mediodía a la siesta en todo momento trata de pedir ven espíritu santo ven espíritu santo simplemente esa palabra que continuamente vayas pronunciando ven espíritu santo te quiero recibir me abandono en vos espíritu santo no puedo más quiero sumergirme en tu presencia ven espíritu santo ven es decir continuamente que sea esa esa oración que lo podamos decir que te parece si entonces tomamos como una tarea desde hoy hasta mañana a la noche que mañana nos vamos a volver a encontrar para dar el primer fruto a las 19 mañana va a ser el fruto del espíritu así que entonces ahora vamos a a orar un momentito y quisiera compartir es decir estábamos viendo con Petty nos pareció muy interesante el padre Raúl Méndez sugiere y aconseja de que durante esta novena hagamos la secuencia de Pentecostés y es una oración hermosísima hermosísima si realmente la hiciéramos lentamente entonces vamos a tomar esta oración para luego hacer un momentito de oración espontánea si les parece a ustedes así que entonces vamos con la secuencia de Pentecostés acomodamos nos acomodamos tranquilitos si estamos haciendo algo tratemos de cinco minutos quedarnos quietitos y sentarnos y tratar de hacer esta oración y entregarnos al Señor y decimos entonces y dice así quizás no lo sepa pero no importa mentalmente hace esta oración ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén espíritu santo lléname de ti espíritu santo lléname de ti oh señor lléname de ti oh señor lléname de ti ven santo espíritu ven sobre cada uno de nosotros ven a llenarnos con tu gracia ven que te necesitamos ven santo espíritu ven 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 sobre nosotros ven a llenarnos todo en nuestro interior ven señor que te damos permiso en esta noche para que tu puedas obrar en nuestros corazones ven con tu plumero divino limpia de ese empolva este espíritu santo que está aquí en mi corazón enredado aplastado atado por mis pecados por mis heridas ven señor yo te doy permiso para que obres esta noche en mi ven señor ven a llenar lo que está vacío ven a enderezar lo que está torcido ven a calentar lo que está frío ven a iluminar lo que está oscuro ven espíritu santo y llénanos con tu gracia pero por sobre todas las cosas llenándonos con tu gracia podamos dar los frutos de tu espíritu santo maría madre nuestra sigue intercediendo por cada uno de nosotros acompañándonos en este caminar en este peregrinar te damos muchas gracias por permitirnos compartir este día y prepara nuestro corazón para que día tras día sigamos sigamos haciendo la voluntad del señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén los esperamos mañana a las 19 horas mañana a las 19 y si quieren después compartir esto queda todo grabado y siguen compartiendo otros hermanos e invitando también para seguir así llenándonos del espíritu santo el fruto del espíritu es amor gozo paz tolerancia benignidad y bondad fe mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay ley amor gozo paz tolerancia benignidad y bondad fe mansedumbre y templanza